buenas tardes y buenos días buenas noches no importa el horario en el que usted esté viendo este episodio del canal del tío philip para los que no me recuerdan mi nombre es nuestro guerrero heredia médico psiquiatra y hoy vamos a tocar un tema muy especial mucha gente entra en depresión porque entiende que su trabajo no es el más idóneo no es el trabajo que merece pero la realidad es que no se ha detenido a pensar que quizás es por el monte por cómo se le llama comúnmente a ese trabajo por ejemplo usted podría decir que es un piloto autorizado de una unidad personalizada con conexión satelital y todo el mundo se sorprenderá que es usted un piloto autorizado de una unidad personalizada con conexión satelital mi hijo eso es un chofer de uve por otro lado un encargado gastronómico en el espacio de un sector capitalino custodiado por la siempre atenta guarda de dos canes que es eso doctor simplemente usted es dueño de una fritura pero si usted lo dice bonito la gente entiende y usted adquiere una connotación de empresario usted quizás no sabía que cuando le mencione esta empleo usted esta forma de vida verdad lo importante y lo bonito lo interesante que podría ser para usted decirle a cualquier dama a cualquier persona que esté interesada en una relación con usted fíjate bien yo soy encargado de monitoreo y control de entrada y salida del material humano estudiantil el más importante asignado por el ministerio de educación le parece interesante verdad que sí pero realmente usted lo que es portero de una escuela pública pero es un trabajo digno entonces es así como usted tiene que decirle a la gente para que entienda que usted tiene una gran profesión por otro lado está por ejemplo encargado de la hidratación natural extraída de las palmas monocotiledóneas de las áreas costeras de la isla oiga bien oiga bien el empleo que usted tiene para que no se vuelva loco si le preguntan por ahí usted dice bueno yo soy encargado de hidratación natural extraída de la palma monocotiledónea de las áreas costeras de la isla wow que interesante verdad que sí porque imagínese usted es encargado de hidratar a todos los que ejercitan en las áreas costeras del país que significa eso que usted es un vendedor de coco oiga oiga por donde iba el asunto usted es un vendedor de coco pero si usted no sabe decirlo la gente va a pensar que usted lo que es un disparatoso ahora un encargado de la hidratación natural y extraída de las palmas monocotiledóneas de las áreas costeras del país de la isla estamos hablando de un maestro del poquísimo pelando coco y bien mis amigos continuando con este esta entrega de los valores reales de un trabajo porque a lo mejor usted se siente mal con su empleo pero porque no sabe como se diría realmente su empleo en la sociedad digamos que usted es un preparador muscular y de técnicas de defensa y ataque de la especie masculina de la progenitora de los pollitos oiga que bonito verdad preparador muscular y de técnicas de defensa y ataque de la especie masculina de la progenitora de los pollitos ¿Qué le parece que es? ¿Qué le parece que es? pues simplemente es un trabero es decir usted cría gallo y bien continuando con los que son los empleos que la gente necesita la gente no sabe a lo que se dedica y de como la sociedad debe reconocerlo y de como la misma persona para subir su autoestima debe presentarse ante los demás este sería un restaurador de desperfectos del sistema de desplazamiento averiado durante el trayecto vehicular ¿Qué significa eso? que usted es un gomero los gomero los gomero los gomero los gomero se tranochan mucho y no sé como que no me gustaría ser gomero nunca me gustó saber nada yo soy bacano eh cuidando caro yo soy bacano cuando usted vaya a la sociedad cuando la gente lo reconoca diga el señor es un restaurador de desperfectos del sistema de desplazamiento averiados durante el trayecto vehicular gomero bien por otro lado está entonces ya para finalizar otro empleado muy especial ¿cuál es? el supridor domiciliario de insumos alimenticios y derivados con especialidad en el transporte del líquido vital embotellado oiga bien se lo voy a repetir para que lo tenga presente supridor domiciliario de insumos alimenticios y derivados con especialidad en el transporte del líquido vital embotellado que es usted un delivery de colmado este hombre lo puso así un delivery de un colmado yo por eso que no quiero saber eso a ti son fuertes tú ves pues ellos cargan su botellón y van y yo me iba a llorar y me dieron un fundazo ahí por eso que yo estoy así con ellos que ya fue los delivery mano de verdad pero son heavy también eso es para que cuando usted vaya a algún lugar alguien le pregunta a que te dedicas tú le dices oh yo soy supridor domiciliario de insumos alimenticios y derivados con especialidad en el transporte del líquido vital embotellado eso significa que usted es un delivery usted que sabe mucha vaina de eso usted sabe que es la parte más importante que tiene un parqueador que si no le dan su cuarto cuando cuida los carros de los tigres le va arriba le dan su cuarto este hombre es un loco jajajajajajajajajajaja jajajajajaja